Estamos en el tema del dinero. Como os había dicho, bueno, pues habéis visto conceptos y funciones, las tres funciones que desempeñaba el dinero en cualquier economía, bueno, pues que era un medio de cobro y pago, que era un depósito de valor, porque no hacía falta gastarlo, sino que podíamos, bueno, pues cobrar y luego guardar, bueno, para cuando lo necesitásemos, que era unidad de cuenta y de medida porque servía para, pues, medir los valores de ciertas cosas. Eso era, digamos, las tres funciones que tenía el dinero. Luego, respecto a la historia del dinero, bueno, pues habíamos hablado con el trueque, el dinero-mercancía, los problemas que había a la hora de utilizar una mercancía cualquiera para medir entre distintas sociedades, unos daban los valores al ganado, otros daban el valor, por ejemplo, a la seda, otros daban el valor, por ejemplo, a, no sé, a los aceites, a los perfume, a los cereales, a muchas cosas, ¿no? Entonces, había que, de alguna manera, homogenizarlo todo, ¿no? Entonces, empezó a aparecer el dinero-moneda, recordar que inicialmente se acuñaba en metales preciosos y que había, bueno, pues la rapiña esta de cuando te llegaba a casa, pues limagueslo con una lima para quitarle un poquitín de oro, de plata, lo que fuese. Incluso había gente que marchaba directamente con una parte de la pieza y tal, ¿no? Entonces, claro, también te podían atracar. Eso también pasó cuando eran metales no nobles, ¿no? Metales banales. Y entonces, a partir de ahí, pues apareció el dinero-papel, que era cuando los orfebres, pues a cambio del dinero que tú dejabas, te escribían un documento en el que decían Federico Martínez, el, pues, no sé, comerciante de la Viana, va a la feria de Hoyo Niego y lleva esta cantidad de dinero que se haga para pagadero en el orfebre del sitio correspondiente, ¿no? Entonces, la economía dice que después aparecen los bancos, pero la realidad es que los orfebres, que estaban podres de pasta, llegaron a tal nivel que empezaron a pensar en hacer bancos, ¿no? Y empezó a ver del dinero bancario y demás, ¿no? Que estaba relacionado, ¿no? Cuando hablábamos de los intermediarios financieros bancarios y tal, ¿no? Este sería el dinero fiducitario. Este sería, bueno, pues el último nivel que llegamos al dinero según lo conocemos hoy en día, ¿no? En la actualidad, bueno, pues hay todavía otras versiones más avanzadas que serían cosas como lo que se llama el cuasi-dinero, que es el dinero de las tarjetas de crédito y de débito, pero complica mucho más todo porque aparecen, por ejemplo, acciones, aparecen un montón de elementos que son los activos financieros que vimos en el tema anterior y que también, pues está relacionado con este giro de tuerca que son las criptomonedas, que seguramente ustedes hablar todos de criptomonedas, ¿no? Bueno, pues eso que ya es muy peligroso. Por ejemplo, que... A ver, ¿qué criptomonedas y la que más conocéis? El bitcoins, por ejemplo. Bueno, pues el bitcoins, el bitcoins, no... La gente cree que se están fabricando más monedas, pero bitcoins, que se cree que haya sido un japonés el que inventó esta moneda, tiene un tope, ¿no? O sea, fabricarse, pues, imaginaos, 100 millones de bitcoins, no sé exactamente la cantidad, pero no se fabriquen más. Lo que hacen ya es que hay unos que se llaman mineros, que son terminales de ordenador, que van fracturando, cortando cada vez más en unidades más pequeñas el bitcóin, ¿no? De manera que, por ejemplo, un bitcóin, si cuando salió valía, pues, 20 euros, pues, a lo mejor un bitcóin ahora cuesta 2.000 euros, ¿no? Tiene... Ahí un día miramos la senda de subidas y bajadas de valor que son auténticas locuras, ¿no? Y quien invierte en bitcóin, pues, tiene que saber que puede llegar a perder todo el dinero que invierta, ¿no? Porque como ya es especulativo totalmente, de hecho, la idea con la que se creó el bitcóin era la de escapar a la vigilancia de los bancos, del tema de que los bancos, perdón, de los bancos de los estados, que los estados estuviesen controlándolo todo, vigilándolo todo, y que, de alguna manera, pues, se pudiese hacer una economía a nivel internacional más libre de impuestos y otras cosas, ¿no? Pero, bueno, como somos así, pues, ¿qué pasó? Que terminó todo convirtiéndose en la forma de pagar los delitos. La economía sumergida, el que te secuestren, el que pagues armas, el que pagues un montón de cosas, pues, empezó a utilizar esta moneda, ¿no? Bueno, esto sería, pues, como os digo, un poquitín la historia y los costos del dinero. Entonces, vamos a ver ahora la pregunta 12.3 que sería, según el libro, la oferta, o la demanda de dinero. ¿Perdón? No, acumular tanto dinero. Esto fue, no, pero esto fue, ya lo vimos, esto la otra vez. Cuando los orfebres acumulen tanto dinero que se convierten en bancos. Esto ya lo habíamos visto. Vale. Entonces, la 13.3 sería... ¿Cuándo es la 12.3? Perdón, 12, sí, 12. La 12. La 12.3, bueno, pues, sería lo que se llama, vamos a poner la demanda de dinero. Vale. La demanda de dinero. Esta allí más corta. Entonces, como allí más corta, dámosla hoy y así, como tenéis el examen luego, pues, estoy bien. Bueno, la demanda de dinero de quién o a quién pertenece. Bueno, pues, la demanda de dinero, que vamos a llamar ahí DM, o también puede aparecer en algunos libros, como MD, o demanda de money, o money demand. Entonces, puede aparecer de dos formas. Pues, es la cantidad de dinero que necesitan los agentes económicos de un país para cubrir todas sus necesidades. Vale, o sea, la demanda de dinero somos nosotros, las familias o las empresas, les que necesitamos y solicitamos dinero, ¿no? en el fondo sería que los agentes económicos solicitan pasta, o sea, pasta, dinero para todo esto que veíamos aquí, ¿no? y qué tipo de necesidades tienen. Bueno, pues, hablamos de que existen tres causas por las que se demanda dinero. la primera de todo es es lo que se llama demanda para transacciones. Y esto ¿a qué se refiere? Bueno, pues, intuitivamente es para el uso diario de la compra-venta pues en todo lo referido a la vida habitual de los agentes económicos. AA y agente económico, ¿eh? Vale, entonces, por ejemplo, pensamos como familias, pues, el dinero que necesitamos para hacer la compra habitualmente. Si aparece algún gasto imprevisto, por ejemplo, que se nos estropee la nevera, bueno, pues, eso sería otra situación que veremos en la de abajo que no lleve un gasto habitual, ¿no? Gasto habitual, pues, puede ser cuando tengo que pagar la fiesta de la compra, lo que vaya a comprar, si estoy suscrito a cualquier cosa mensual, bueno, pues, también iría ahí, pero, ya os digo, el caso de para otro tipo de cosas, que es lo que vamos a ver ahora, y es lo que se llama demanda, que sería el segundo caso, que esto, en el caso de las familias, bueno, diferenciarse bastante bien, sería lo que se llama demanda por precaución, que como su nombre indica, pues, sería el tener dinero por si, ¿eh? por si, por si, hay varias posibilidades, posibilidades moscas, ¿no? Pues, por si hay averías, por si hay accidentes, por si hay gastos no previstos, vale, pues, este por si, ¿eh? este por si que ponemos así, valde para muchas cosas, ¿no? Pues eso, tener dinero por si acaso se nos estropea la nevera, tener dinero por si acaso se nos estropea el coche, tener dinero por si acaso pues tenemos que ir al dentista de urgencia y no tan. Hoy en día, este es dos que aparecen aquí, bueno, están relativamente cubiertes, porque casi todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, entonces, bueno, pues, son bastante, digamos, asumibles, ¿no? Y la tercera, que es la más peligrosa, que es la que se llama demanda por especulación. Bueno, y demanda por especulación, pues, en el fondo, lo que se trata y el definir, que sería sacrificar consumo presente por una esperanza Eri, no se escucha, no se ve nada. ¿Desde el principio? No se escucha. Pues estoy, no sé, manda ellos un un correo y tú que desde qué momento no se escucha. manda ellos un whatsapp. ¿Y qué llegó? Dijo esto que desde qué momento, porque estoy compartiendo. ¿Por qué muteaste sin querer? ¿Eh? ¿Qué llegó desde el cuadro? Sí. ¿Por qué dijo que no veía nada? ¿Dijo que no veía nada? ¿Entraste silenciado y cuando entrara de la... No lo sé. Ah, sí, vaya. Pues muteo. Ahora me oís, es que se muteó el sol. ¿Me oís ahora? ¿Me oís ahora? Pregúntale si me oí, Amor. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Es que pues fue pues fue el propio programa porque acabamos de mirar ahora y fue desde hace mucho que no me oís. A ver, ¿o contestará alguno? Cuatro o cinco minutos. Vale, pues fue que se colgó el... No obstante el vídeo como... como voy a subirlo, pues eso, pero perdonad, tenéis que haber avisado primero, perdonad porque ni nos dimos cuenta aquí mismo. Ahora cuando cambié, mirad, cuando cambié aquí ahora aparecía sin... O sea, con esta situación, sin el sonido y sin... Y fue seguramente, pues no sé, los duendes de la red porque no toqué nada, estaba escribiendo aquí. Entonces, nada, por si no lo veo, bueno, pues hay tres tipos de situaciones por las que se hace una demanda, que la demanda de dinero, bueno, pues... No se ve. No se ve. Estoy compartiendo. Sí, sí, estoy compartiendo, mirad. Mirad. No, no, los de clase, no digo los de clase, los de clase. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Esto fue... Pues fue, no sé si... ¿Veis ahora? ¿Estáis viendo algo? Es el rojo malo. Ya. Sí. Descartar. Sí, tengo la cámara quitada. Algo pasa. Sí, algo pasa. Algo pasa y no sé qué será. Por detrás hay... Descartar, contacta, soporte de encendido. Voy a descartar. Si me estáis oyendo nada, voy a seguir con el vídeo y como va a quedar grabado, miráislo. Nada, no me da... No me está dándome... Si me oís, lo que estoy haciendo y escribiendo lo que estoy hablando, pero bueno, nada, subo el vídeo y luego ya... Si no repetimos la próxima ya no pasa nada. Bueno, hay tres tipos de demanda. Por transacciones, si me estáis oyendo en casa, que sería el uso diario de la compra-venta, las necesidades del día a día, la demanda por precaución, que yo decía el por si... Eso que no lo habéis marcado aquí, pero está puesto por si... Pues hay averías, accidentes, gastos no previstos... Y luego está la demanda por especulación, que ya es sacrificar el consumo presente por una esperanza del futuro, ¿no? Bueno, pues... Esto está relacionado con aquello que vimos en el tema anterior del sistema financiero en el que se hablaba de invertir en acciones, en todo tipo de situaciones, en este tipo, ¿no? Entonces, voy a... Bueno, dejar de compartir como si no hubiese hecho nada porque tal, y voy a cerrar el vídeo que espero que me lo haya grabado y subirlo una más que pueda, ¿vale? No sé si me estáis oyendo en casa ahora. No sé si me estáis oyendo.